Bienvenidos de nuevo al capítulo de formularios en este capítulo vamos a hablar ya de los controles que necesitamos para diseñar un formulario para ello en la clase pasada ya habíamos definido que era el formulario para que servía y sus principales características Muy bien, vamos a hablar ahora del control input Este control como puedes observar tiene tres atributos el primero es el type este atributo type de esta etiqueta indica el tipo de control del que se trata en este caso estoy definiendo un control de tipo texto también el atributo name identifica el nombre que va a tener este control ya que a lo largo de este capítulo vas a ver como es importante ponerles nombre a cada uno de nuestros controles y ahora el atributo value permite establecer el valor inicial de un control aunque cada uno tiene una forma pues distinta de tratar los values ya que de acuerdo al tipo de control bueno te vas a dar cuenta porque unos pueden llevarlos y unos no y bueno vamos a hablar de uno extra bueno en este caso lo voy a dejar vacío vamos a hablar del atributo require este este atributo nos permite indicar que este control es obligatorio y debe ser llenado para que el formulario pueda ser enviado hacia nuestro servidor y por esa razón tiene que ir definido esta ya es una manera opcional tú ya lo vas a ir conociendo muy bien vamos a ver ahora el resultado voy a actualizar la página y si notas ya tengo un campo aquí de de entrada el cual yo le definí que va a tener un tipo un tipo de entrada de texto nos estamos viendo en este momento pues yo ya le puedo introducir valores a este tipo de de control ahora pero se ve un poquito simple entonces vamos a irlo enriqueciendo hay otro atributo que te quiero presentar que se llama placeholder este nos permite mostrar un texto de ayuda hacia nuestro usuario para que le indiquemos que es lo que tiene que escribir ahí o que es lo que tiene que elegir porque también hay unos controles más adelante de selección para que tú puedas eh conocerlo aquí vamos a ponerle el texto de ayuda eh que diga eh escriba su nombre si notas a la hora de volver a cargar el formulario ya me pone un texto ya ya me pone un texto de ayuda que dice escribe su nombre en el momento que yo le de click y empiece a escribir este empieza a tomar el valor que yo le estoy escribiendo muy bien para eso sirve este atributo placeholder también existe otro atributo llamado sites que este nos permite establecer la longitud de texto en este caso sirve para los que tienen un tipo texto password y búsqueda y bueno vamos a hacer un pequeño ejemplo muy bien como pudiste observar el campo nombre extendió la longitud que tenía porque por default estas cajas suelen tener 20 caracteres de longitud muy bien ahora quiero mostrarte eh otros atributos que te van a ser muy útiles en en el diseño de formularios este atributo max length permite establecer la longitud máxima que debe tener nuestro campo y bueno vamos a aprovechar también este ejemplo para ponerle un un este un atributo más que se llama 1000 este nos establece la mínima o sea que debe tener por lo menos 4 y máximo 20 en mi campo vamos a ver si si es cierto mira hasta aquí sigo escribiendo y ya no me dejó escribir más aquí le voy a poner hasta aquí llega entonces para eso sirven estos atributos para que tú vayas viendo de acuerdo a tu necesidad cuánto le vas a pedir al usuario en un en un campo de texto pero bueno vamos a hacerlo un poquito más interesante y vamos a ponerle un párrafo este párrafo vamos a envolver todo el el input y le vamos a poner nombre mira ya va tomando un poquito más de forma esto nos va a ayudar a que nuestro usuario no se pierda a la hora de que nosotros le estemos pidiendo información es decir está claramente señalado que le estoy pidiendo solamente su nombre en este campo muy bien vamos ahora a conocer otro otro atributo que te va a ser de gran ayuda también cuando estés programando este se llama disable este permite deshabilitar el control una vez deshabilitado pues bueno no va a poder el navegador poder hacer foco en ese en ese en ese campo bueno vamos a ver cómo cómo funciona bueno en este momento no le puedo dar yo clic y por ende pues no puedo escribir nada muy bien para ello para eso sirve este este campo perdón este atributo en este tipo de de controles muy bien ahora vamos a añadirle un poquito más de atributos nuestro formulario voy a copiar y voy a ponerle aquí que me escriba su apellido paterno le voy a poner un nombre le voy a poner escriba su primer apellido pero este le voy a poner un un atributo distinto que se llama read only este atributo hace que el control no sea modificable aunque el control si pueda contener este información dentro de él entonces vamos a ponerle aquí martínez bueno vamos viendo cómo cómo está cambiando ahora nuestro formulario si te das cuenta aquí si pone el focus nuestro navegador si ves lo está señalando de alguna manera azulita pero no me deja modificarlo y a diferencia del disable bueno ni siquiera pone el focus entonces sí hay una diferencia ok bueno vamos ahora a hacer un par de ejemplos más ahora te quiero mostrar un atributo que se llama tabindex que este permite controlar el orden en el que el foco va a pasar cuando yo le empiece a dar datos al formulario y que mi usuario vaya tecleando la tecla tab entonces el solito va a ir pasando de acuerdo a lo que yo le diga ahorita vamos a hacer el ejemplo bueno para ello vamos a quitarle valores al formulario le voy a quitar el readonly disable y le voy a colocar el el atributo que vamos del que te estaba ahorita haciendo referencia muy bien yo le voy a colocar que en el tabindex sea este el primero este el segundo y este el tercero entonces vamos a ver como va funcionando si yo le escribo eduardo y le doy la tecla tab me va a pasar al de abajo correcto aquí no hay ningún problema incluso si no le pongo tabindex lo va a hacer entonces vamos a completarlo y bueno aquí no hay este pues manera de de verlo un poquito más visible sin embargo ahorita vamos a hacer vamos a intercambiar el orden del tabindex para que te des cuenta cómo funciona este lo voy a dejar que sea el primero este el tercero y este el segundo ok vamos a ver si es cierto le voy a dar tab checa me me mandó para que escribiera en el paterno que es el segundo orden que yo le di en el tabindex y si le doy tab me coloca en el en el tercero entonces de esta manera funciona el tabindex esto también nos va a ayudar a que nuestro usuario tenga una manera ordenada de llenar la información pero bueno esto ya yo te lo dejo a tu criterio para que tú sepas cómo llevarlo cuando esté capturando información y bueno hasta aquí vamos a dejar este capítulo con todos los datos de perdón los atributos que utiliza un control de tipo input nos vemos en el próximo capítulo un capítulo Gracias por ver el video.